¡Hey! ¿Qué tal cracks? Bienvenidos de nuevo a este canal. Ya sé que los había abandonado un rato. La verdad es que nos estábamos reinventando, renovando para hacer nuevas cosas en este canal. Todo enfocado al mundo del fútbol. Pero muchas, muchas gracias a toda la gente que se ha estado suscrito al canal. Ya somos 3000, la delito 3000 el día de hoy. La verdad es que muchas, muchas gracias. La esperamos seguir creciendo. Felicidades a Perú por haber llegado a la final. Lamentablemente la pierden contra su similar de Brasil. Pero no importa, vamos a seguirle dando. Ya empezaron las mejores ligas en todo el mundo. Y vamos a darle. El día de hoy les traemos la comparación entre un balón barato contra un balón caro. 50 contra 50, 60 pesos mexicanos. 2, 3 dólares contra 20, 25 dólares. La verdad es que son a veces balones muy, muy caros. La verdad es que ya hay muchos videos de estos en internet. Pero yo quiero hacer el mío en esta ocasión. Y vamos a ver de qué trata este video. Y vamos a ver de qué trata este video. Y bueno cracks, vamos a iniciar esta comparación probándole al balón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!